Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo dice? Pueden verte, y-e-e Y-e-y, y-e-y Tras la noche, y-e-e Tras la noche, y-e-e